Esto del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es un circo, es una caricatura, es todo lo que ustedes quieran describir. Y es que avala los triunfos de los narcopanistas, junto con los narcoperdistas en Querétaro, en Huimilpan, que también pertenece al estado de Querétaro, y también Coyoacán. De hecho, en estos momentos está tomando posesión Manuel Negrete para la alcaldía de Coyoacán en la Ciudad de México. Pero de verdad que esto es increíble que suceda esto en México, sabiendo que hay pruebas contundentes en contra de estos narcopartidos por lo que hicieron en las respectivas elecciones en las localidades o comunidades o municipios, entre otros. Por eso decimos, compas, que esto nada más es un circo, que no existe la democracia, que no existe nada de esto que nos han ido pintando y nos han ido engañando. En información de proceso, comenta que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación avaló el triunfo de los narcopanistas, Luis Bernardo Nava Guerrero y Leticia Servín Moya, Luis Bernardo de Querétaro, y Leticia Servín de Huimilpan, en Querétaro precisamente. Y es que por unanimidad fue revocada la resolución en la Sala Monterrey, quien había anulado las elecciones en ambos municipios del estado de Querétaro, lo que habría derivado en realizarlas de nuevo. En el caso de la capital Querétaro, los magistrados consideraron que las publicaciones en Internet por parte del presidente municipal interino, Enrique Correa Sada, no vulneraron la equidad de la contienda. Pues pasó otra situación diferente, pero bueno. Explicaron que las publicaciones que hizo el presidente municipal interino en su cuenta de Facebook no constituyen propaganda gubernamental en medios de comunicación, ya que no tuvieron como finalidad, dice por ahí uno de los magistrados, hacer del conocimiento de la ciudadanía logros, programas, acciones, obras o medidas del desgobierno. Bueno, aunado a ello, no se trató de una conducta sistemática. Además especificaron que la realización de cuatro publicaciones en esa cuenta no vulnera la equidad en la contienda, pues solamente implicó que su contenido se compartiera con los seguidores del usuario. Fíjense qué pretexto tan más pendejo, ¿no? Con todo respeto. En el caso de la capitada Adolfo Ríos, había impugnado esta narcoelección. Expresó que el de no ganar no significa perder. El día de hoy también va a tomar protesta del ayuntamiento de Querétaro. En estos momentos yo creo que ya la está tomando. Y bueno, vámonos con Manuel Negrete. Y es que en la sala regional de la Ciudad de México habría determinado anular los comicios en esa alcaldía. Sin embargo, no fue así. El proyecto de Felipe de la Mata Pizaña, el proyecto de resolución, para resolver la impugnación que presentó Negrete, estableció que a pesar de que se registraron situaciones reprochables durante la narcoelección en Coyoacán, no se acreditaron los elementos suficientes para respaldar la nulidad de los comicios. Esto es todavía más cínico. Esto es lo peor que pudo haber pasado para Coyoacán. Pues ahora se le viene la presión y ojalá que la Asamblea General de Pueblos, Barrios, Colonia, le diga a la gente que ya no vaya a votar, porque eso es lo que está pasando. No gana el que hayan decidido. De todas maneras, independientemente si María Rojo o el Narcopri o el otro, el Narcomorena o Narcopangana, son la misma calaña, porque las inmobiliarias ahí siguen y ese es el poder que ponen las inmobiliarias. Ahí están los resolutivos. Dígame, ¿de dónde sacaron estos resolutivos? Porque hay razones más poderosas. Y es que en el uso del programa social a tu lado no se acredita su uso con fines electorales ni que se haya utilizado para beneficiar al entonces candidato narcopriodista. No, es que no es por eso, es por lo que sucedió en la violencia. ¿Se acuerdan de los sillazos, de la manera en cómo llegaron a boicotear el acto de la chimbomba y la María Rojo? Bueno, ahí está la prueba. Se supone que debería de anular las narcoelecciones. Fue una provocación por parte de un cártel, que es un partido, ¿no? O sea, ahí está. Pero dice que la diferencia entre el primero y el segundo fue de 11.11%, por lo que es evidente que no hay pruebas que acrediten que el impacto del programa social. Además, hubo violencia política de género y afectó a la todavía actriz María Rojo, que como actriz, como les digo, es otra onda. No la vamos a a criticar o la vamos a señalar, la vamos a señalar como política, entre comillas, ¿no? Bueno, narcopolítica. Porque, sí, participa en un cártel. No es que se dedica al narcotráfico, es que se dedica a trabajar en un cártel. Aunque no haga cosas, pero le está dando el aval. Entonces, ¿qué pasa? María Rojo, pues, se va a quedar así. O sea, no sabemos si vaya a denunciar, no sabemos si vaya a hacer otra situación. Yo diría que sí, o que se aleje de todo esto. Pero sin dejar de señalar esta situación. No debe castigarse el electorado quitándole validez a su voto al anular la elección. Pudieron haber ocurrido irregularidades. Eso es lo que él no sabe. El magistrado cree que la democracia es tan limpia. Nos quieren ver la cara de babosos. Nos quieren ver la cara. Caray. ¿Ya ven? Por eso decimos que no creemos en las pinches elecciones. ¿Ya entendieron? ¿O quieren que se los expliquemos con manzanita? ¿Ya ven por qué es importante una profunda reforma electoral que esté emanada desde el pueblo y no por estos cárteles? Saludos, compas.